Marina Arjan Pero a cambio quiero Elijo primero Que le vienes a él Que aquí es muy mola Para no estar sola No con él iba a querer Pero no me quieres ser padre Y me encuentras que a él Que te haga mujer Ni me nunca dejaba Que te haga mujer Ni me nunca dejaba Ni me nunca dejaba Ni me nunca dejaba Ni me nunca dejaba ¡Gracias!